Cuesta un poco, pero hay que absorberlo. ¿No queda otra? No, no queda otra. ¿Sabía que hoy aumentó YPF? No, no sabía, pero tenía conocimiento que aumentaba. Pero no, no, hay que seguir adelante y pagarlo, por más que digamos algo. ¿Por más que proteste lo tiene que pagar? No, lo vamos a tener que pagar. Es una vergüenza, es una vergüenza todo. Esto ya se está volviendo la gente. ¿Esperaba este aumento? No, es todos los días aumentó. Es una vergüenza, ya se está volviendo la gente. Finalmente, YPF aumentó el precio de sus combustibles un 6%, el segundo incremento en menos de dos meses. Teníamos la esperanza de que no aumentara YPF, pero lamentablemente la tuvimos que aumentar, ¿por qué? Porque ya nos pasó en otros años, en donde nos quedábamos nosotros sin combustible por la gran clientela que se nos venía a nosotros. Bueno, esta vez teníamos la esperanza de que no aumentaron de vuelta, pero no, lo mismo, aumentaron, sí. Muy buenos días nada más, y aumentó. Sí, alrededor de cuatro días, algo lo llamó menos. ¿Cuánto aumentó, por ejemplo, ahora cuánto cuesta la Infinia, que es la más cara? La Infinia 29.50, y la Infinia 10 el 24.90, que son los combustibles premium, digamos, que tiene YPF. La gente, ¿cuál lleva comúnmente? ¿Cuál carga? Se estaba acostumbrando, o sea, la gente ya se estaba acostumbrando a cargar los combustibles premium, por el tema de la ecología, pero ahora con el precio me parece que van a volver de vuelta a la Nasta Super y al Diesel Común. ¿La Super en cuánto quedó? 26.50, más o menos. 26.30, 26.50. Bueno, se iguala un poco, aunque YPF siempre tiene mejores precios, ¿no?, que los demás. Sí, está 50 centavos por debajo, 70 centavos por debajo que las otras, sí. ¿Hoy cómo reacciona la gente, Rafael? Estamos empezando, estrenamos precios ahora, todavía hay algunos que no se han dado cuenta, y otros, bueno, lo asumen con qué base, como diciendo qué base, no queda otra. O sea, lamentablemente estamos volviendo a lo que era 30 años atrás, en donde los combustibles subían todos los meses, y si volvemos a eso, sí, va a ser todos los meses una inflación de nuevo, porque esto arrastra a todo, ¿no?, a todo, sí, sí. Sí, lamentablemente se va a arrastrar los precios, se va a arrastrar la canata familiar, a todo se va a arrastrar. Bueno, hay que ponerle una buena cara al día, ¿no? Sí, con la mejor cara, por lo menos, para que tengamos mejor cara cuando vengan, y no lo amarguemos también a ellos. ¿Sorprende este aumento? No, para nada. Ya no. Todos los días siempre hay algo. No, para nada. ¿Enoja? ¿Te produce algo? No, la verdad que acostumbrada. La verdad que ya nos acostumbramos a siempre lo mismo, el pobre. No, la verdad que ya nos acostumbramos a siempre. No. ¿Anuitas veces los funcionamientos a la الط France? Laeks.